VIA. Tecnologías, superficies, medio ambiente. Hola y bienvenidos a VIA. Somos un suministrador internacional de automóviles con sede en Söllingen, Alemania. VIA fabrica componentes de plástico cromado para la industria del automóvil. Nuestros componentes refinan el interior y el exterior de numerosos modelos de vehículos de renombrados fabricantes de automóviles. Con nuestros productos y nuestra fabricación, tenemos una presencia internacional en numerosas ubicaciones en todo el mundo. Desde nuestra sede en San Luis, Potosí, en México, suministramos principalmente el mercado americano. Aquí, siempre estamos buscando empleados motivados y comprometidos que nos apoyen en diversas áreas. En nuestro departamento de galvanización, las piezas en bruto producidas en el moldeo por inyección son cromadas. Los componentes de plástico se fabrican de forma conductiva mediante procesos químicos y galvánicos, seguidos de la formación de capas. Trabajamos en tres turnos. Ciertos grupos de empleados también deben poder trabajar los sábados y estar de guardia. El trabajo en el departamento de galvanización comienza con la entrega por parte de los supervisores de turno. Los jefes de grupo se encargan de que se asignen los ayudantes de producción y de que se disponga de los componentes, soportes de productos, documentos y otros materiales necesarios para la carga y descarga, de acuerdo con el plan de producción. Los ayudantes de producción colocan los componentes de acuerdo con las especificaciones determinadas de cada componente. Los retiran de nuevo después del cromado y los colocan en los recipientes y embalajes previstos a tal efecto. Si se descubren defectos en las piezas durante la recepción y la aceptación, los empleados lo notifican inmediatamente a su superior. Esta es la única manera de identificar rápidamente las fuentes de error, eliminarlas y evitar desechos mayores. La calidad y la estabilidad de los baños galvánicos son decisivas para un acabado superficial óptimo. Esto es comprobado continuamente por especialistas cualificados. Los asistentes de galvanoplastia controlan y regulan usualmente todos los parámetros del proceso. Los especialistas en aguas residuales y medio ambiente se encargan de que todas las plantas de tratamiento funcionen a la perfección y de que los ánodos y los electrodos estén en buenas condiciones. En VIA, damos mucha importancia al orden y a la seguridad en el trabajo. Cada empleado debe asegurarse de que su lugar de trabajo esté limpio y ordenado durante su turno. Es obligatorio el uso de equipos de protección adecuados. El mantenimiento de la planta y la limpieza de las máquinas también se llevan a cabo a intervalos regulares, en los que participan todos los empleados. Además de los requisitos individuales según la posición deseada, es necesario saber leer, escribir y calcular para el trabajo en galvanoplastia. Debe disponerse de conocimientos técnicos, especialmente químicos, y es deseable tener experiencia en procesos de galvanoplastia. También se debe tener un espíritu de trabajo en equipo, flexibilidad y fuertes habilidades de comunicación. Si deseas apoyar a nuestro departamento como empleado, por favor mira nuestras actuales ofertas de trabajo en www.via-group.com.mexico y envíanos tu solicitud. PIA T.O.BA FLEJE T.O.BA FLEJE